A usted gracias por estar para entender hacia dónde va en este caso el régimen con relación a la primaria, sus resultados, porque vemos pues una vez más que se articula el brazo judicial, en este caso el Tribunal Supremo de Justicia, y preocupa lo que puede ser la judicialización además de la actuación de la comisión primaria, hasta dónde pueden llegar por ejemplo con figuras que gozan del respeto, que son figuras honorables, en este caso por ejemplo por mencionar a uno el doctor Casal, hasta dónde pueden llegar en su actuación en contra del doctor Casal y del resto de los miembros de la comisión. Sí, efectivamente el hecho de que se haya judicializado este proceso no tiene ningún sentido ni fundamento, precisamente porque lo que demuestra una vez más es que el poder judicial es parte del aparato represivo y que lamentablemente sigue a los fines de estar realizando esta actuación, a los fines de realizar una persecución contra actores que considera el gobierno que le pueden afectar. Y en este sentido yo quisiera señalar que esto está ocurriendo unos días antes de que el 7 y 8 de noviembre se realice la audiencia ante la Corte Penal Internacional, ante la Sala de Apelaciones, en donde precisamente uno de los temas a tratar es si el Poder Judicial sanciona o no los responsables de crímenes de lesa humanidad. Y lamentablemente todo lo que está ocurriendo confirma la necesidad de que el fiscal Khan continúe con su investigación, visto que en Venezuela no solo no ha habido ningún cambio en el Poder Judicial, sino que por el contrario se está profundizando la persecución contra actores políticos, que en este caso además ni siquiera tienen vocación de poder. Es decir, la Comisión Nacional de Primaria en sí misma no tiene ninguna acción para hacer ningún tipo de poder ni nada, sino simplemente es un medio para lograr una candidatura por parte de, en este caso, la que ganó, que es María Carolina Machado. Claro, es una cosa descabellada, ¿no? Porque al final también podría la misma oposición venezolana fijar posición y decir básicamente lo mismo que la población ha expresado en las primarias. Es nuestra candidata y por voluntad popular es la persona que representa para las sede presidenciales de 2024 y punto final. Entonces, es una cosa, por supuesto, descabellada, pero sabemos cómo van actuando y se va creando toda una historia que incluso para algunos justifica supuestas acciones judiciales, en este caso en contra de la Comisión Primaria. Preocupa y mucho. Sí, eso es lo más surrealista de la decisión, justamente porque la decisión, como usted dijo, claramente dijo suspende los efectos de todas las fases de la primaria. Entonces, la pregunta es cómo alguien puede suspender los efectos de algo que ya ha ocurrido, de un hecho ya consumado. El objeto de la primaria era escoger una candidata. Eso se hizo, incluso se proclamó a la candidata. De modo que el único efecto que alguien podría decir, bueno, que queda pendiente es que se postule, que los partidos postulen a esta persona, a María Corina, ante el CNE. Y lo pueden hacer diciendo, bueno, no la postulamos en razón de que ganó la primaria, sino porque en consenso hemos decidido que ella sea. De modo que no hay manera de esto. Y aquí yo quisiera señalar que una de las personas que yo más reconozco en el mundo jurídico, que es el profesor Alan Bruggen Carías, ha dicho esto no puede, no tiene ningún sentido suspender los efectos de algo cuyos efectos ya se han verificado.